Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fable de los chapters y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo pasado donde por fin encontramos a nuestra hermana que estaba en el campamento de los bandidos y también matamos al rey de los bandidos La hermana nos dio algún poder que no sirve para nada pero al regresar parece que Maze nos encargo a hacer eso, buscar al arqueólogo, nos dijo que si le hacíamos favor de encontrar a un fulano que se hace llamar el arqueólogo y la misión nos indica que vayamos de este lado, de este lado aquí al portal Coolings de Witchwood, entonces vamos hacia allá, vamos hacia allá Fum, teletransporte, rápido y fuerte con mi armadura, estoy todo Ñango, mi mono está completamente Ñango, hay que darle unos esteroides, me hacen falta unos esteroides Unos esteroides Según los rumores, no, 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 no le haga caso a los rumores pero en los esteroides no te hacen chiquitos los tanates, yo también lo he escuchado Yo he escuchado que los esteroides te lo hacen chiquito pero no es cierto No pueden ser caprichosos No es cierto porque yo como esteroides y mire como estoy de poderoso Estoy todo Ñango, no puede ser posible Vamos a llegar a, acaba de decir el pelón que en alguna parte de esta región de Witchwood hay una espada que solamente un verdadero héroe puede reclamar y que también está el templo de Abo Que ahorita se los voy a enseñar a ver si nos da tiempo de terminar esta misión Y llegar allí que esta misión en realidad no es demasiado larga pero les voy a enseñar En el templo de Abo se pueden realizar ofrendas Y con estas ofrendas pues te dan ciertas recompensas ¿no? Aquí para bajarle más sangre a este me voy a transformar en Versaiker o como se llame Pum, para atrás Ese es el truco, este es el truco para matar a este mono Mira, paz, espadazo, 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 espadazo Y luego para atrás Perfecto Espadazo, 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 espadazo Espadazo, espadazo, espadazo Para atrás Me vuelvo a transformar Y Espadazo, 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 espadazo Para atrás Y aún así me estoy tardando muchísimo en tumbarle la sangre a este troll de piedra Y lo peor de todo es que este troll de piedra si te pega Si te baja bastantita Bastantita sangre Si te baja bastantita Vamos, otra vez Ya no me alcanza la voluntad A ver si no me baja sangre Porque quiero aumentar el multiplicador lo más posible Porque si lo logro aumentar mucho Si lo logro aumentar mucho Puedo usar la poción de habilidad Y la poción de voluntad Para aumentarnos inmediatamente Inmediatamente la experiencia De De esos dos campos Uy No, si me pegó Si me alcanzó a pegar Ahí me faltaron reflejos Ahí me faltaron reflejos Está lanzando sus piedritas Y mientras lanza sus piedritas Yo le sigo dando Mira, y él me ve como un bicho raro Que le está picando las patas Ya ven Para él soy un bicho raro Que le está quitando los juanetes Mira Le estoy quitando los juanetes Le estoy puliendo las uñas Le estoy haciendo su pedicure Su pedicure Pedicure Para el golemcito De piedra Vámonos de aquí Vámonos 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 Perfecto Ahí explota No me podía quedar ahí Y nos dio un zafiro Nos dio un zafiro Que es bueno Porque valen caros los zafiros Y obtuvimos 1600 de experiencia Una poción De este lado ¿Qué hay? Algo importante Algo importante Algo importante No Al parecer no hay nada importante A ver del otro lado Tampoco Vámonos Que está tronando el cielo Y me da miedo Me da miedo Mami Correle Corre 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 Pum Ah Ese teletransporte Se ve todo pirata Vámonos De este lado De este lado Está la misión Donde se supone Que debería de estar El arqueólogo Que Mace nos dijo Que si le hacíamos favor De buscar Ahora resulta Que favores Que hay que hacer favores O sea Me convertí en héroe Para hacer favores Hay algo aquí En el laguito Mira En este laguito Hay algo Vamos a pescar Vamos a pescar La 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 Vamos 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 Jalo 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 Rápido Si se pone en rojo Y sigo jalando Se revienta El 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 ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo Cómo se llama El hilo Que usa La caña Y pues ya no pesqué Una llave de plata Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y Según el mapa La misión está aquí En la puerta demoníaca Solo abro a aquellos Que saben mi nombre Si lo sabéis Localizad Y usar las piedras Mágicas Para deletrearlo Muy bien Solo una persona Sabe mi nombre Pero dudo Que la encontréis Ni siquiera En el templo De Abbo Muy bien Entonces Hay que ir A las piedras Mágicas Que Para mi ventaja En realidad Son solamente Cuatro piedras Mágicas Que son esos Cuatro puntos Verdosos Que se ven allí Son cuatro Piedras mágicas Con cuatro letras Entonces El nombre del fulano Ese tiene cuatro letras Lo cual Está muy fácil De descifrar Pero No nos vamos a entretener En descifrarlo Porque yo ya me sé El nombre Entonces solamente Tengo que ver Cuáles son las Las letras H Muy bien H Y creo que Si mal no recuerdo Es esta Esta Y esta Así es Como una X H H T S H I T S Su nombre es Hits O sea Golpes En inglés Golpes En inglés Claro Porque soy chido Soy chido Por eso lo averigüe Mira mi espada Brilla bien chido Mi espada Brilla bien chido Oh Hay una cosa Que siempre me ha gustado Hacer es esto Miren Se fijan Tengo Unas bolitas Ahí que me dan vueltas Y esas bolitas Que me dan vueltas Son el poder de De flecha múltiple El poder de flecha múltiple Me da esas bolitas Vaya Me encontrasteis Genial Si vos podéis encontrarme Ellos también Ellos quienes No debí nunca empezar A estudiar los puntos focales Pero como iba a saber yo Que a Jack también le interesaban Si Jack of Blades Mirad No hay tiempo Para explicaciones Jack of Blades Podéis leer mi diario Si queréis Ya no lo quiero Y ahora Si me disculpáis Me marcho Esto ya no es seguro Para mi Y por que hablas tan feo Gracias a vos Ah Mira Ahora resulta Que es mi culpa Ahora resulta Que es mi culpa Malagradecido Gente malagradecida En este mundo De veras Por eso Por eso ya no hay héroes Porque la gente es malagradecida Bueno Obtuvimos renombre Por lo menos Por haber encontrado al arqueólogo Así que el arqueólogo Está vivo ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Me alegro ¿Quién dijo eso? Gracias a vos Seguro que podremos Mantenerlo sano y salvo Mace ¿Eres tú? Ahora deberíais volver al gremio ¿Tú también vas a andar de metiche? Tienen una tarjeta de encargo importante Parece que tienen algún problema En el clarón azul En el clarón azul Mira una cosa de cota de mayo Rompemos esto El clarón azul Dicen el clarón azul Pero según yo Según yo No se pronuncia Clarón azul Se pronuncia Se pronuncia Claro Knockhole Claro Knockhole Knockhole Algo así Pero pues ellos lo pronuncian El clarón azul Entonces Ahí si no se A lo mejor falla de doblaje No se Pero Que yo sepa Se pronuncia Claro Knockhole Aquí tenemos uno De 15 llaves De 15 llaves de plata Las cuales no tenemos Y hay que conseguirlas Pero No se Donde se consigan Todas las llaves de plata Porque yo Les voy a decir la verdad Cuando lo llegue a jugar Yo conseguí las llaves de plata Utilizando un bug Del juego Un bug del juego En el que Ibas a una misión Donde hay una llave enterrada Pero antes de sacarla No Sacabas la misión No Antes de sacarla Antes de sacarla Se guardaba el juego Se hacía un auto guardado Entonces Tu lo que hacías era Sacar la llave Si Sacar la llave Y una vez que la sacabas Guardabas el juego creo Y cerrabas el Y lo cerrabas Y luego lo volvías a abrir Y cuando lo volvías a abrir Volvías a sacar la llave O sea Acababas Y tenías la Y había otra llave enterrada Siendo que tú ya tenías En tu inventario La que habías sacado Entonces eso te iba sumando Llaves de montón Este es el templo Este es el templo de la luz Este es el templo de abo Miren Los devotos que regresen Recibirán los dones De los cielos Los dones de los cielos Aquí en este En esta cosita Avientas oro Avientas oro Miren Dice aumentar donativo Y bla 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 Y cada vez que aumentas Que Echas dinero Pues te dan cosas Aquí Que yo me acuerde Te dan un arma legendaria Que es una masa Una masa O sea Un mazo O como le quieran llamar Y es un arma legendaria Que es fuerte Pero necesitamos dar Como unos Como unos cien mil Más o menos De monedas de oro Mira estos ¿Conocéis la leyenda De esta espada? La neta no Un caballero del viejo reino Llamado Hugh Empuñaba la espada Sin igual Era Un gigante La espada Sacaba monstruos Gente y demonios Como si fueran pergamino Poseía poder Poder que los mortales No podían controlar Agonizante Hugh la clavo En la roca viva De la que jamás Podría sacarse Ah ¿Quién dice que no? Si alguien tan fuerte Como Hugh El gigante Puede sacarla Puede que no sean Más que cuentos de viejas Puede ser falso Yo soy tan fuerte Como ese tal Hugh Yo soy tan fuerte Como ese tal Hugh Jackman A ver A ver Quítate pelón Quiero Quítate pelón Quiero sacar la espada Déjenme Les enseño Déjenme les enseño Aquela A ver pelón ¿Me das chance por favor? ¿Me das chance? Yo quiero sacar la espada Y ni siquiera está haciendo nada Mira A ver Denme chance Yo quiero Yo quiero Yo quiero Se fijan Me tengo que formar Para sacar la espada Vamos a sacarla Yo la saco Porque soy fuerte Y poderoso Tomo anabólicos Tomo anabólicos Tomo anabólicos ¿Qué? Vamos a regresar Vamos a regresar al gremio de héroes A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Algo interesante Templo de abo Ajá 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 Bueno Vamos al gremio de héroes Ah no Saben de Saben que tengo ganas de hacer Vamos a Bowerstone Sur Aprovechando que es de noche Creo Si es de noche Vamos a Bowerstone Sur Porque por la noche En Bowerstone Se hacen peleas callejeras Se hacen peleas callejeras Y yo quiero participar Quiero ver si Si en verdad estoy tan flaco Y ñango como Como creo Si logro ganar Pues igual y obtengo un poquito más de experiencia En pelea ¿No? Y puedo subir de nivel la fuerza Y la resistencia Y la dureza Y todo lo demás Así que vamos Es de este lado De este lado Está el círculo de pelea callejera y clandestina Aquí Miren Esos fulanos que están ahí en el círculo Aquí se puede hacer otro bug Aquí se puede hacer otro bug Cuando amanece Todos estos fulanos se van Se echan a correr Si llegas en ese momento En el que ellos se están yendo Cuando amanece Y pescas a uno O sea le apuntas así Y le empiezas a pegar Pum 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 Le pegas y le pegas Y lo arrinconas Y el mono nunca va a morir El mono nunca va a morir Entonces vas a empezar a aumentar Tu experiencia de fuerza Infinitamente Entonces Tienes que dedicarle tiempo Como unos 20 minutos En alrededor de unos 20 25 minutos Puedes hacer Muchísima Muchísima experiencia Más de 200 mil O más de 100 mil de experiencia No me acuerdo bien Ok Yo quiero luchar Claro Son nudillos de trabajador Del gobierno Si yo quiero bronca Quiero bronca Un poco de brutalidad gratuita Os costará 50 de oro Entonces no es gratuita Si queréis apuntaros A un poco de brutalidad Gratuita Os costará 50 de oro Si me cuesta Entonces no es gratuita Soquete ¿Ves? Por andar peleando En vez de estudiar Por andar peleando En vez de estudiar Eso te pasa Eso crees tú Eso crees tú Fulanito Me ves ñanguito Ah caray Me encueraron Me encueraron A ver ¿Me van a violar O vamos a pelear? Ah mira Estoy rubio ¿Ya vieron? Estoy rubio Y se me está haciendo El cabello rubio ¿Saben por qué? Porque me estoy haciendo bueno Porque soy bueno Pum Pum Ah Tres gomazos y tubo Con eso tuvo este fulano Bueno El que sigue Cero y va una Cero y va una Vamos Tírale Ah y esa patadita de niña ¿Qué? Esa patadita de niña ¿Qué? Toma ¿Ves? Esas son patadas de hombre Esas son patadas de hombre A ver Llegale Llegale pelón Llegale pelón Sáquese En la barbillota Sí claro El que sigue Cero y van dos Cero y van dos A ver tú barboncito Llegale barboncito Llegale Ay ¿Qué fue esa patada de niña? Mi abuelita Pega más duro que tú Y lo sé Porque me sonaba Cuando era chiquito Y lo sé Porque mi abuelita Así me metía Mis patadas Cuando era chiquito Ahora viene El fortachonzote Este Bueno Vamos a ver De a como nos toca Con el fortachón Este Oh 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 Este es el arma Vamos para atrás Y llegamos adelante Y oh Ah mira También mete patadas De abuelita Vamos por atrás Por la espada Pum 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 Por la espalda Y ya lo agarramos Por la espalda Al pobrecito Valió gorro Valió gorro El mono este Claro Me ves ñanguito Pero soy trabajador Del gobierno Soy trabajador Del gobierno Peleador Trabajador De gobierno Peleador Ese soy yo Miren Así se van por la mañana Y si pescas a uno de ellos Le puedes pegar hasta que Pues Juntes toda la experiencia Que quieran Mira ya estoy lleno De cicatrices Estoy lleno de patas de gallo Mira Cicatrices Patas de gallo Y el cabello Se me está haciendo rubio No crean que son canas No No son canas Se me está haciendo rubio Porque me estoy haciendo bueno Mi alineamiento Está cargado hacia acá Y cuando llegue A este punto Más o menos Ya podré Ya tendré maripositas Y una aureola En mi cabecita En mi cabecita También me quiero cambiar El peinado ¿Cuántos años tengo? 31 años de edad Oye Ya estoy Ya estoy ruquito Ya estoy ruquito Una poción De voluntad Muy bien Estos si los puedo romper Estos si los puedo romper Y no es malo Porque están fuera De la ciudad Prácticamente Miren La ciudad es lo que está Dentro de esos muros Y aquí hay un punto No me acuerdo Si ya vinimos a hablar Con este punto verde Con este punto verde Hola Creo que no conocéis A mi hija ¿no? No la neta no Es encantadora Si se me permite decirlo Aunque algo quisquillosa Ajá Le encanta conocer A hombres fuertes Y guapos Como vos Ah gracias Gracias pelón Gracias ¿Queréis conocer A la hija Del calvo barbudo? A ver Si Ah Esos son buenas noticias Creo que empezaba A sentirse un poco sola A ver El caso es que Solo le gustan Los hombres Cuyo pelo Sea como el de esta Tarjeta Estilo Tazón O ta O tazón Pues yo creo que Este estilo Tazón Quizás Si tuvierais Ese aspecto Me dejaría Que os la presentara Venid a verme Cuando estéis listos No estaré muy lejos O sea que Me tengo que pelar Así a fuerzas No 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 Fíjate que no Fíjate que no Mi estilo Mi estilo Es mi estilo Y nadie me lo va a quitar Si Así Como decía El cartel de santa O quien sabe Quien era el que Cantaba eso Así es Mi estilo Mi estilo Nadie me lo quita Mi estilo es Mi estilo es Vamos Aquí Esta es la peluquería Aquí Tengo que Tengo que esperar a que abran Pero ya no falta mucho De hecho puedo ir a echarme Un coyotito A la taberna Vamos a echarnos un coyotito A la taberna Para Para ver si nos podemos cambiar El peinado Vamos a echarnos un coyotito En la taberna Al cabo somos ricos Tengo mucho dinero Quítate Dame permiso por favor Ah que la fregada Dame permiso Ese fulano Me estaba tapando El camino Hay gente Que no sabe respetar No sabe respetar Mi estilo es Quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera Nadie lo puede parar Solamente Dios del cielo Me la quita Bla 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 Así algo Ya me acordé De la canción Algo así iba Era como Una especie de rap Cholo De rap cholo Un rap cholo Vamos Aquí está la doña Mira Que onda doña Hacer negocios Con la doña Comprar Tiene peinados Y tenemos este del tazón Donde está el del tazón Estilo tazón Coste 44 Atractivo 0 Miedo Menos 50 Osea nos quita el miedo Calva Me puedo quedar pelón Me puedo poner una barba Normal Común Oh mira Esta barba común Nos quita 47 de atractivo Y nos quita 47 de miedo Y esta barba normal Nos aumenta 47 de atractivo Y nos aumenta 47 de miedo Me voy a poner esta barba Para ser más atractivo Para las señoras Para las señoras Bigote Bigote Barba Común Ajá Calva Este es el del tazón Este es un peinado Que no hace nada Oh mira Peinado normal También Vamos a ponernos este peinado Odio a esos horribles Valterinos Mira Oh Soy todo un galán Todo un galán Aquí está la miniatura Del Del nuevo video Soy todo un galán Un trabajador del gobierno ganal Mira Galán Galán Vamos a ver si le puedo coquetear Creo que le puedo coquetear Esta Ah mira ya le está saliendo Un corazoncito Cuando le sale corazoncito Significa que le puedo coquetear A ver Donde están Dice Fíjate en el corazón Sobre la cabeza de esta persona Significa que te encuentra Atractivo Cuanto más le gustes Más grande Se hará el corazón Prueba Aligar Ofrece regalos Y usar Otras expresiones Atractivas Cuenta Cuanta mayor variedad Mejor Si te esfuerzas Si te esfuerzas en la relación Quien sabe En En que podría acabar Oh Oh Quien sabe en que podría acabar Tal vez en una noche de pasión O algo así Vamos Expresiones Donde están las expresiones 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 Aquí está Social Pedo No Social Social Alineamiento Y renombre Alineamiento Bésame el trasero Flamenco Creo que ni siquiera tengo Aquí está Mira Ligar Órale Mira A ver Otra Renombre Sonar Gesto con el brazo A ver ¿Esa era esta? Oh Mírala Mírala La doña Bien aventada Bien aventada La doña Ahí está A ver Vamos a ligarla Completamente Renombre Vamos a hacerle un gesto Con el brazo Un gesto con el brazo Pues no te estoy haciendo A ti baboso Le estoy haciendo A la doña esta Vamos a hacerle Vamos a ponerle aquí Creo que el corazón Ya llegó al máximo Eso es más Eso es lo más Que puede crecer Pero No la puedo No la puedo ligar Todavía Completamente Porque no tenemos Un anillo Oh si tenemos un anillo Si tenemos anillos Regalos Ah mira si tenemos Anillo de boda Con esta alianza de boda Con esta alianza de boda Puedo Ligar a la damisela Y con eso Nos cazamos Técnicamente Vamos a ver Que armas podemos encontrar De este lado Y aquí Vamos a despedir El capítulo Si no tenemos Nada bueno Armas Armas a distancia De roble De ébano Este Arco largo de ébano Yo quiero el de ébano Ajá Porque es más fuerte Y de cuerpo a cuerpo Ya no Ah mira aquí está Pico maestro Mandoble de obsidiana Esto es más fuerte Gran cuchilla de obsidiana 82 Pero esta Esta hacha maestra Es más fuerte Que el arma que tenemos Entonces vamos a equiparnos Con esa Y con eso Vamos a despedir El capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su comentario Y su like En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Este canal Que cada día Va creciendo mucho más Y en serio Mil gracias a todos Los que siguen Todas las series Porque yo sé que hay muchos De ustedes Que ven cada video Que subimos al canal Y que están a pendiente De todo el contenido Miles de gracias Para todos ustedes Y yo me despido Nos vemos la próxima Chao